Y bueno, seguimos aquí en este maravilloso recorrido que lleva el nombre de El Duende del Agua, ¿verdad? Biji Uyunha. ¿En Yocotán? En Yocotán es Biji Uyunha, que es la ruta del Duende del Agua. Biji Uyunha. Uyunha. Bueno, ya luego vendré por clases, ¿verdad? Para aprender esta maravillosa lengua materna. Pero fíjense, ahorita me estaba contando el maestro que uno de los puntos de este maravilloso recorrido es una leyenda así como de medio terror, ¿verdad? Claro. Platíquenos de este punto, porque si se dan cuenta en esa casa que nos está tomando nuestro maestro Chuchito Díaz, tiene su historia. Claro, se le conoce como la casa del niño perdido. A principios del siglo XX se supone de que una familia llegó a vivir, a habitar esa casa. En aquel entonces, pues, no estaba como estaba. Ya el río se encontraba todavía retirado. Al paso del año, pues, la erosión ha ido comiéndole a lo que es el terreno a donde estaba la casa. Se supone que hace muchos años, cuando la señora o la familia vivían ahí, decían de que por la noche le hacían mucho ruido a los duendes. Entonces, no podían descansar. Hasta que un día mandó a su niño pequeño al patio a buscar un, una, una, la verdad que es, ah, lo mandó quizás al pozo a buscar agua. A agua quizás. Cuando manda a la persona a lo que es al niño a hacer el, a buscar el agua al pozo, salen y ya no lo encuentran. Lo empiezan a buscar, a buscar y jamás lo encuentran. Entonces, las empezaron a salir, pues, las leyendas. Unos decían de que a lo mejor el niño cayó al agua, se ahogó y el río lo arrastró. Otros decían que a lo mejor un jaguar en aquel tiempo abundaba, pues, se lo llevó para devorarlo. Pero la leyenda que más se cuenta es que los mismos duendes se robaron al niño y se lo perdieron en el manglar. Porque sería raro, ¿no?, que la familia escuchaba ruidos y ellos eran la única casa en medio del río, ¿no? Entonces, sí sería como raro que se escucharan ruidos. O sea, el lagarto o el jaguar en ese entonces no iba a hacer ruidos de personas, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso se le conoce a esta casa como la casa del niño perdido. Ahora sí que la familia triste se marchó para no regresar a este lugar, pero desde entonces le conoce a este lugar como la casa del niño perdido. O sea, fue una historia verídica. Sí, hay registro de gente que cuenta que pasó esto de aquellos ayeres. Que se supone de que por eso el duende del agua se lo robó, se llevó al niño, pues. Fíjese, pues, bueno, ya eso queda a criterio, ¿verdad?, de nuestro público. Mucha gente que vive en diferentes municipios, ranchos, rancherías, comunidades, o que está muy rodeado de naturaleza, ellos constatan haber visto diferentes tipos de duendes. Entonces, bueno, pues solamente ellos y la gente que ha sido parte de eso sabrá si sí es verdad o es mentira. Pero bueno, eso no lo podemos decidir nosotros, ¿verdad? Claro que sí, licenciada. Sí, es porque son parte ya de la historia, los relatos orales y las tradiciones que se cuentan en las comunidades chontales de Tabasco. De la leyenda urbana. ¿Y por qué está así la casa? ¿Ya se la está comiendo el río? ¿Qué pasa ahí? Sí, porque hace mucho tiempo, pues, el río no había erosionado lo que es la orilla, lo que es donde estaba la casa. La casa estaba, ahora sí que a muchos metros del agua. Como pasa el tiempo, pues, ha ido erosionando y eso es lo que ha hecho que el río vaya ganándole terreno a lo que es la tierra. Pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir en este recorrido, mi querido Chuchito. Ahí estamos viendo la casa. Se ve medio tétrica, maestro. Así como para meterse de noche, lo pensaría yo dos veces porque si no me sale el duende y me sale el lagarto, ¿no? O me sale por ahí un maleantón, mejor así. Pero bueno, muchísimas gracias. Esto va a ser parte del recorrido, ¿verdad? Uno de los puntos que vamos a visitar en este recorrido que es lo que es el Viji Uyunja. Vamos a seguir en este maravilloso recorrido sobre el río aquí en Central Tabasco. Seguimos.